muy buenas cazalobro cazatrofeo qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal está conectado bienvenido de nuevo al canal soy el Sephirox y hoy vamos a ver cómo conseguir el platino de cubic light antes que nada muchísimas gracias a la desarrolladora por facilitarnos el código y ahora simplemente os voy a dejar con los pasos a seguir tiene un platino aproximadamente en 10 minutos vale así que os dejo ahora mismo con el wardrobe vamos al libro o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias.